Bien, chicos, regresamos, por favor. En el caso de ciudadanía, sí, de igual manera vamos a seguir avanzando en nuestro contenido, ¿no? Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la soberanía del pueblo, ¿no? Es decir, la participación directamente del pueblo en cuidar nuestro territorio. Por ejemplo, ¿qué es la soberanía? Señor Paulo, ¿qué será la soberanía? ¿Le dicen, dijo, Paulo o Pablo? Paulo Mendoza, por favor. Señor Paulo, ¿no? Excelente, señor. La soberanía se puede tratar al pueblo. La soberanía es el principio que establece un estado de identidad política que tiene autoridad. Esa es la soberanía, Alicia. Perdón que estaba apoyado. Señor Díaz, muchísimas gracias. Prácticamente es el cuidado que nosotros tenemos que tener de nuestro territorio y, sobre todo, directamente, la participación de la población, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos símbolos patrios. ¿Cuáles son los símbolos patrios? La bandera, el escudo y el escudo nacional. El escudo nacional. La soberanía nacional, sí. Eso es parte de nuestra soberanía, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿otro país, en este caso, puede intervenir para quitarnos, en este caso, digamos, el himno nacional? ¿Puede hacer eso otro país? No. No, no puede. Excelente. ¿Puede, tal vez, ingresar a otro país y decir que cambiemos el escudo? Pues, no. De hecho, prácticamente, la soberanía destaca sobre un gobierno democrático, ¿no? Y, sobre todo, en donde prioriza la participación de la población y, además de ello, en este caso, estableciendo nuestros símbolos patrios, que, obviamente, nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? Ahora, hablando de la población y territorialmente, ¿sí? Proteger nuestro sitio o el lugar en donde nosotros habitamos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la soberanía del pueblo, ¿sí? ¿Nosotros, con qué países tenemos límites territoriales? Con el norte, Colombia, y con el sur, Perú. ¿Al este? Al oeste, también, con Perú. Brasil. Colombia. ¿Y al oeste? Con el océano pacífico. Con el océano pacífico. Con el océano pacífico. Es parte de nuestra soberanía, ¿no? Por ende, en este caso, un avión, digamos, un ejemplo, ¿no? No puede sobrevolar por nuestro territorio porque prácticamente no ha tenido el permiso y, obviamente, cada país o cada territorio, hablando de un presidente que quiera ingresar a otro territorio, tiene que pedir el caso o el permiso pertinente, ¿no? Entonces, radica directamente tanto en cuidar, sí, en preservar lo que son las poblaciones, las culturas, las nacionalidades, dentro de nuestra soberanía y también cuidar nuestros territorios, ¿no? Ahora, vamos a determinar características propias de la soberanía. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? El señor Oscar Andrés, por favor. No me aparece, profesor. No sé si seré solo yo. Si pueden ver mi pantalla, por favor, ¿me confirman? Sí, sí, se está viendo. Sí, se puede ver, profesor. Sí, se puede. Voy a salir, pero voy a salir y regresar, profesor. Sí, por favor. Mientras tanto, me ayuda la señorita Norma Elizabeth, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Se me escucha? Sí, sí, la escuchamos, por favor. A ver, la soberanía. En el tema anterior conocimos que las demandas sociales de los pueblos deben ser cumplidas por los estados, por más dificultades que se presenten. Estas demandas se sustentaban en el derecho de exigencia que posee un pueblo soberano, la soberanía popular, del latín supremus, señor supremo. Es el derecho y voluntad política de un pueblo para autodeterminarse, exigir y decidir independientemente de poderes externos. Muy bien, excelente. Señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Prácticamente nos habla, sí, de la soberanía popular, del cuidado que debe tener, en este caso, el Estado, con la población, con las culturas, con las nacionalidades. A más de ello, en este caso, amante de lo que son leyes y normativas que cuide a la población en general, ¿no? A más de ello, cuando nosotros directamente elegimos a un representante, por tal, sí, las autoridades o el Estado tienen que aceptarlo, ¿no? Y eso es parte de nuestra soberanía popular. Es decir, elegir a un representante y que él directamente logre establecerse en las funciones administrativas y, obviamente, los poderes del Estado no deben obstaculizar, sino más bien dar la potestad a que los representantes hagan su trabajo de la mejor manera, ¿no? La soberanía. Si bien es cierto, vamos a determinar características propias de este término. Me ayuda, por favor, la señorita Olga Margot, por favor. Señorita Olga Margot, ¿no está? Listo, muy bien. Lo leo, profe, ya puedo ver. Ya, muy bien. El señor Oscar, por favor. Gracias. La soberanía. En la Edad Media se usó la palabra soberano para llamar hacia el príncipe. Por sobre su autoridad no había ningún otro poder. Para el siglo XVI, esta palabra pasa a ser un concepto desarrollado por poliotéologos. Para Jean Baudin, Francia, 1530-1596, en 1576, la soberanía es un poder que yace en un rey, cuya autoridad es indiscutible, pues era asignada por Dios. Reconoce tres formas de gobierno. La democracia, donde el poder soberano lo tiene el pueblo. La aristocracia, en la que la soberanía la tiene un grupo menor del pueblo. La monarquía, en la que la soberanía la detenta una sola persona. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a determinar las características propias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí podemos determinar que en la Edad Media apareció el término soberano, ¿no? De tal manera que se llamaba así, pues, al príncipe, en donde detallaba la máxima autoridad, en donde estaba a cargo de pueblos, de civilizaciones enteras, ¿no? Ahora, hablando entre los años de 1530-1596, prácticamente la soberanía ya no recaía directamente en un rey, sino más bien, en este caso, era asignado a la población en general, ¿no? Y establecieron lo que son tres formas de gobierno. La democracia, donde el poder soberano lo tiene el pueblo. La aristocracia, en la que la soberanía la tiene un grupo menor del pueblo. Y la monarquía, en la que la soberanía la detenta en una sola persona. ¿Sí? Ojo, miren bien, por favor, estos tres tipos de soberanía, ¿sí? Que prácticamente aparecieron en los años de 1576, ¿sí? Y que en su momento, en alguna pruebita, a ustedes les va a aparecer esto. ¿Sí? La democracia, donde el poder soberano lo tiene el pueblo. La aristocracia, en la que tiene un grupo menor del pueblo. Y la monarquía, en la que el poder la ostenta o la tiene una sola persona. ¿Sí? Entonces, son maneras donde los gobiernos, poco a poco, de 1500 en adelante, fueron estableciendo la participación de la población en general, ¿no? Si nos encontramos al día de hoy con los asambleístas, ¿en qué parte o en qué forma de gobierno se encuentran ellos? ¿Dónde ayudan a tomar decisiones o le aprueban? La democracia. La democracia, sí. La democracia. ¿En la democracia? ¿Será que todos estamos en la asamblea? No, no, no está en la democracia. La aristocracia, porque no es un grupo. Excelente, muy bien. La aristocracia, ¿no? Que ellos destacan como un grupo menor, que es la representación de la población, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de algunos personajes que destallaban directamente la soberanía, ¿no? En donde explicaban parámetros, en donde la población en general tenía que tener, aplacarse y, además de ello, establecer parámetros en donde el Estado dé un beneficio a la población, ¿no? Uno de ellos fue Thomas Hobbes. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Jenny Cadena, por favor. Alicen, si es que escucha, voy a... Está mi familia aquí haciendo una comilla. Sí, no se preocupe, por favor. Ya, espérame un segundito, déjeme... Tomás Hobbes, Inglaterra... No, ya acabó la comisita, ahorita estamos en un asap. Tomás Hobbes, Inglaterra, 1538-1670. En 1651 decía que el hombre es el héroe del hombre porque vive en un estado natural de guerra por sus pasiones y su orgullo para salir de ahí. Debe establecer un pacto con los demás hombres donde cada uno entrega el juego para poder y un soberano para que ponga el orden. Que garantice la seguridad y se pueda vivir en paz. Esta autoridad es monarca. El poder ha tenido en indivisibles y absolutos sin cuestionamiento alguno. Incluso la iglesia está subornada entre el poder del estado. Excelente. Muy bien, señorita. Muchísimas gracias, Níez. Ahora, si bien es cierto lo que menciona Tomás Hobbes en 1651, dice, El hombre es lobo del hombre. Es decir, que prácticamente cuando una persona se encargaba de estar en un cargo público solamente buscaba el beneficio común y no más bien directamente solventar los problemas sociales. Él decía, sí, que él debe establecer lo que son acuerdos con la población, con los ciudadanos, de la cual el representante del funcionario público logre directamente garantizar seguridad y poder convivir en paz. Es decir, un crecimiento tanto de los funcionarios administrativos como de la población en general. Además de ello, prácticamente mencionaba que la iglesia prácticamente funcionaba como un poder del estado. Y por ende, directamente, era muy difícil separarlo de las formas de gobierno y que posteriormente, pues, fueron desapareciendo estos parámetros religiosos del estado en general. Otra postura directamente por el señor Roceau. Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor... Hola, señorita Digna Isabel. ¿Estamos ahí? Licenciado, nunca me toma en cuenta a mí. Ya estoy a todas las clases y no me toma ni en cuenta. Sí, ¿con quién? Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Estoy aquí. Alzo la mano todas las clases y nadie me toma en cuenta. Sí, a ver, levanto los manitos. ¿Quién es usted, señorita? ¿Jéssica? Sí, dicen. Es que ya porque tres domingos no me conecté ya no me toman en cuenta. No, mentira. Todos participamos, no se preocupe. Y directamente, pues, no me aparece la manito. No sé por qué, no me aparece. Regáreme un segundito. No, no me aparece. Entonces, ayúdeme, por favor, señorita. Aquí está mi manito. Ya. Dice, en 1762, Jan Jakes Rousset, Suiza, 1712 a 1778. Reflexiones sobre este pacto indicando lo que él se lo realiza de forma libre y que debe garantizar la igualdad y el bien común. A este pacto lo denomina contrato social, la indivisible e indestructible. Ya me salté. Ah, no, ya me salté. La soberanía es la culminación del contrato social y para él es el pueblo, el soberano, que por tanto es inalienable, indivisible e indestructible. Muy bien, señorita. Muchísimas gracias. Excelente. Ahora. Póngame 10, dicen. Póngame 10. Ya, muy bien. A todos, dicen a todos. Ja, ja, a todos. En Navidad, en Navidad, ahí sí les pongo a 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el señor Rosao prácticamente menciona, ¿no? El tratar de tener lo que es un contrato social en la cual garantice la igualdad, la participación, la fraternidad y el libre pensamiento de la población en general, ¿no? Y mencionando de que la participación del pueblo tiene que ser inalienable y además de ello no puede ser indivisible. Es decir, que todo directamente concluya en la participación de todos buscando un bien común, ¿no? Por ende, hoy en día nosotros tenemos una libertad de pensamiento, una libertad de participación política, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época en la que se encontraba el señor Rosao, prácticamente las formas de gobierno increpaban a la población para que directamente aprueben leyes, para que directamente ellos ganen un beneficio, pero sin solventar los problemas de la sociedad. Hoy en día nosotros prácticamente podemos, ¿no? Tener directamente la capacidad de elegir a un representante político, a un partido político, en base a los ofrecimientos de campaña, ¿no? Y por ende nosotros podemos revisar, podemos analizar y ahí elegimos a nuestro representante, ¿no? Pero en fin, el contrato social sigue siendo un parámetro en donde se establece de que el Estado y el gobierno debe garantizar un bien común y mejorar las condiciones de vida, ¿no? Ahora vamos a hablar de uno de los hechos o acontecimientos que prácticamente dieron paso a los gobiernos democráticos, la revolución francesa. Me ayuda, por favor, la señorita Digna Isabel, por favor. Revolución francesa. En la misma época de la Revolución francesa surgió la figura de Emanuel José Cieles, Francia en 1748, en 1936, quien ubica la soberanía en la nación, compuesta por ciudadanos regidos por una ley dada origen hacia el concepto de la soberanía nacional, la soberanía en una condición de autoridad máxima, concentrada del poder político y público del pueblo. Muy bien, excelente. Miren, por ejemplo, acá, prácticamente lo que menciona el señor Cieles, de Francia, 1748, 1836, prácticamente menciona que la soberanía de una nación la tienen los ciudadanos que están regidos por una ley. Hoy, en la sociedad, ¿cuál sería la ley en la cual nosotros estamos regidos? ¿Cuál será? ¿Será la Constitución, tal vez? Hola, Alicia. No, no escuché la pregunta, Alicia, perdón. Se me está un poco de mal. Muy bien, la ley. La ley del Estado. En este caso, como mencionaba el señor Cieles, decía que prácticamente la nación está fortalecida y la soberanía recae directamente por los ciudadanos y regidos por una ley. En la actualidad, ¿qué documento vendría a ser la ley en la sociedad en la que nos encontramos? Vendría a ser lo que es la Constitución, en la cual se establecen normativas, parámetros políticos, económicos, sociales, culturales, que están rigiendo o cuidan directamente la soberanía y la sociedad en común. Aquí también podemos hablar de que prácticamente la Revolución Francesa se estableció fuertemente en la democracia, en donde permita a que la población en general participe activamente en parámetros políticos, participe activamente en elegir a los representantes y, además de ello, dar la libertad a los pueblos, a las nacionalidades, para que crean directamente sus propias leyes, mantengan sus propios recursos y la población en general tenga que tomar sus propias decisiones, ¿no? Y que, obviamente, tanto el gobierno como los estados en general prácticamente velen por los ciudadanos y sean los únicos encargados, las personas que viven en un territorio determinado, que crean directamente leyes, que crean directamente lo que son normativas y son los únicos adecuados para gobernar esos territorios, ¿no? Prohibiendo directamente la injerencia de otros estados. Por ende, al día de hoy nosotros tenemos una soberanía. Cada uno de estos territorios, cada uno de estos países, tiene sus propias formas de gobierno, tiene sus propias leyes, sus propias normativas, tiene su propio territorio, tiene sus propios límites en general, tiene himnos, banderas, músicas, ¿no? Que son parte de su soberanía. Por ende, otro país no puede intervenir, en este caso, dentro de otro país, afectando lo que son la soberanía o la participación de la población en general, ¿no? Por ende, las decisiones, el desarrollo de un estado, el aprobar o no aprobar leyes, prácticamente está en base a la soberanía, pues, del pueblo, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? No, Liz, está muy claro. No, Liz, nos gracias por la aplicación. Ya, muy bien. Ahora, no se olvidarán, por favor, chicos, de revisar las actividades, ¿sí? De mi parte, pasen un poquito día, que dices Pascuas, que Dios te bendiga siempre. Nos encontramos el próximo sábado. Cuídense mucho. Estudiará, estudiará, porque creo que la otra semana va a... Sí, cuídense mucho.